Te diga todo lo que siento, baby no quiero frenarte, ya no me alcanza el tiempo, ya no es lo mismo que antes, ahora mato por tu cuerpo, ahora mato por tu cuerpo, baby juro que no miento. Y si quieres dímelo, de abrazo lo dímelo, sé que sobra andana, pero siempre hay algo que mata los de los dos, y si quieres dímelo, de abrazo lo dímelo, sé que sobra andana, pero siempre hay algo que mata los de los dos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!